Oigan, pues pareciera ser que ya le estronó el cuete en la mano a la gente de Morena, si lo de Marcelo Ebrard es un, como lo dijo la gente del PAN, un teatro, un montaje para llamar la atención y para llevarse votos de la oposición, pues está saliéndose como de control el asunto, ya hay cosas que llaman poderosamente la atención. Marcelo Ebrard hace unos minutos acaba ya de tomar la decisión de impugnar el triunfo de Claudia Sheinbaum ante los órganos de Morena. De una u otra manera, no solamente la oposición, sino la gente de los medios de comunicación han estado pues señalando esa situación. La gente de los partidos de oposición ese mismo día salieron a dar su punto de vista hablando de que le habían hecho fraude, de que ya estaba todo planchado, que a final de cuentas todo eso ya el presidente de la república lo tenía de una u otra manera bien estructurado para que pareciera que hay una pugna interna entre Morena. Pero pues las cosas ahorita como las estamos viendo ya se están poniendo color de hormiga. ¿Por qué le digo? Porque se habla de que Marcelo obviamente está tan molesto. Él decía soy el candidato sí o sí, voy a aparecer en las boletas de 2024 sí o sí. Mucha gente decía ahí está el verdadero Judas, ahí está el aferrado. Pero lo que podemos saber es que o lo que sí sabemos es que Marcelo está todavía a pie del cañone buscando la manera que los medios lo saquen en las redes sociales. En todos lados aparece este personaje que como canciller, mis respetos, es un hombre de extracción priista que pasó por Movimiento Ciudadano que tenía o sigue teniendo una buena imagen, pero para muchas personas dentro del partido Morena o los seguidores de la 4T es una persona que vino a romper todo el esquema que ya se tenía o bien la armonía que tenía Morena para darle una sucesión tranquila a el presidente Andrés Manuel López Obrador para que llegara el siguiente candidato y darle continuidad a la 4T. O sea, se puso de veras color de hormiga. Hay declaraciones de Olga Sánchez Cordero, tenemos también declaraciones incluso de Salinas Pliego, donde mete su cuchara en todos lados. Además de que Citlaly Hernández también nos da una explicación que nos deja un poco a pensar en si en realidad las cosas sí se hicieron como dice Marcelo, se hicieron de manera turbia. Bueno, bienvenidos señores, estamos comenzando esto que es Rodo Político. Mis paisanos, mi gente querida en todo México, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo que nos estén viendo, ayúdenos, ayúdenos con ese maravilloso like que gracias a él podemos seguir creciendo esta hermosa, bonita, chula comunidad en las benditas redes sociales. Pues sin más ni más, señores, antes de irnos con los videos, pues aquí está esto. ¿Quién lo subió? Porque hay distintos... Este es el país. El país sube lo siguiente. Marcelo Ebrard impugna el triunfo de Claudia ante los órganos de Morena. El excanciller toma las armas jurídicas en su intento por anular la interna en la que resultó electa la exmandataria capitalina y su siguiente paso será llevar el asunto al tribunal electoral. Estamos hablando de que Marcelo sí va a pelear esta situación. Sabemos que en ese instante la gente de Morena, pues ya con que dijo, ya Marcelo, háganlo a un lado, ya Marcelo ya perdió, pero resulta ser de que a pesar de que Xochitl también metió su cuchara en este asunto y que Claudia está haciendo su trabajo, pues ya se está poniendo esto, como les decía, de una u otra manera un poquito complicado o bien nos están dando una lectura que nos deja mucho que pensar. Dice esta nota de El País que Marcelo ha llevado el terreno a terreno jurídico, esta batalla contra Morena y el proceso interno con la que la exjefa de gobierno de la capital, Claudia, resultó elegida como virtual candidata presidencial. Ha presentado el señor Ebrard a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido un recurso para reclamar la anulación y la repetición de la interna. Es lo que él decía, que de una u otra manera ese mismo día hubo muchas cosas que no estaban absolutamente nada claras. De hecho, Olga Sánchez Cordero, quien alguna vez, bueno, quien fuera, ahí le va todo lo que ha sido senadora, expresidenta del Senado, ministra en retiro, exsecretaria de Gobernación, ¿qué más? Notaria, abuela, madre, esposa, defensora de los derechos humanos, en fin. Ella habla acerca de su amigo, habla acerca de Marcelo Ebrard y eso fue lo que comentó. En mi opinión, y también le tengo un gran afecto al canciller, es una cuestión de libertades y ahí tiene los medios de impugnación, por eso los ha estado utilizando. Y es una cuestión de libertades, él va a decidir, él va a decidir con toda su libertad cuál va a ser su situación y a dónde va o a dónde se queda. ¿No está perjudicando el movimiento y también la decisión del respeto? No, 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 no. Si nosotros entendemos que la libertad personal, la libertad de las ideas, la libertad de actuación y la libertad de prensa y de manifestación es la libertad, ¿por qué vamos a cuestionarlo? A final de cuentas está diciendo, pues lo que haga es su pedicure, es su problema. Pues mi gente, Marcelo Ebrard, está en las redes, lo vemos en diferentes portales, en diferentes personajes que están posteando esta situación. Esto dice, el canciller abrió una pequeña consulta entre su entorno más cercano. Dos bloques proponen caminos alternativos. Esta situación de la política online dice lo siguiente, debate caliente en la mesa chica de Ebrard, romper o negociar con Morena, es lo que están pensando y es lo que nosotros estamos, también hemos debatido y hemos platicado con ustedes en los distintos videos que hemos hecho, ya sea en vivo o videos grabados, en donde se hablaba de que Marcelo ya tenía el plan de si no era él el elegido para ser el candidato, se iba a ir por otra vía, ya sea independiente o en movimiento ciudadano. Eso es lo que hemos platicado. Pero pues las cosas, como yo le he comentado, ya se pusieron pues un poco tensas, ya que al tomar esa resolución sobre su ruta política, Marcelo, al hacer esa impugnación interna en Morena, pues acusando de irregularidades, incluso antes de las mismas elecciones internas, hablaba de que había de una u otra manera recursos y había acciones por parte del gobierno federal, por parte incluso del gobierno capitalino en cuestión de gente, de capital político, humano o de, pues sí, de todo lo que es una infraestructura, era apoyar 100% la figura de Claudia Sheinbaum, eso es lo que él estaba peleando. Entonces aquí nos deja mucho que pensar si en realidad esto es lo que comentó Marco Cortés, porque habló de un teatro, de una pantomima, él habló de un montaje por parte del presidente, fue una cosa ya que es grave, porque habla que el presidente, esto lo tiene planchado desde hace años y que ellos, Ricardo Monreal, Adán Augusto, Fernández, Gerardo Fernández Noroña, este, ¿cómo se llama? Apellida Coelho, siempre se me olvida, Velasco, Manuel Velasco, ¿verdad? Manuel Velasco y Marcelo se prestaron a este juego o a esta jugarreta o ese montaje del presidente, que es sumamente grave y hablando de los que deberían estar pagando impuestos y deberían estar pagando lo que deben, ah, que es bueno para cobrar, este, es pago chiquito, ¿cómo se dice? Su eslogan, eh, eh, en pagos chiquitos o algo así, es, pero tensar también bonito, ¿no? En Electra y el banco hace que todo eso, sí, baratito y en pagos chiquitos, una cosa así, no recuerdo bien cuál es el eslogan, por eso te acerque, don Ricardo Salinas Pliego, dice, eh, en una explicación que ahorita vamos a escuchar, dice, o sea que para la 4T no importan los votos, importa lo que ellos quieren, ¿habían escuchado ustedes una encuesta en donde no gane quien más votos tiene? ¿Qué dirá el INE México de esto? Es un tema que debería interesar que se regule. ¿Por qué lo dijo Ricardo Salinas Pliego? Por lo siguiente, tenemos a continuación esto que estuvo explicándolo la secretaria del partido, secretaria general, la, la, iba a decir la, la, la segundona, no, eh, la segunda al mando de, eh, Mario Delgado, ¿qué es lo que dijo Citlaly Hernández? Escuchemos esto con mucha atención. Va a ser muy sencilla de si ganó A, B o C. Con platito. Va a ser muy sencilla de si ganó A, B o C, eh, vaciar, digamos, lo que se marcó en la boleta, vaciarlo a una base de datos. Ahí habíamos decidido que nadie estuviera observando, fundamentalmente porque, eh, no era una elección, no era quien ganara más número de boletas marcadas, ganaba la encuesta, no, lo que nos explicaban las encuestadoras es, todavía falta la ponderación, que hubo cerca de 930 ponderadores, es decir, si la boleta, eh, la llenó, el encuestado fue un joven de la Sierra de Guerrero, valía distinto a una mujer empresaria de las lomas, etcétera, digamos, todos estos ponderadores todavía faltaban. Entonces, no queríamos que hubiese observación en ese proceso, porque, pues, podría filtrarse, va ganando tal, porque va arriba en las boletas, y podría cambiar el resultado con los ponderadores. A ver, a ver, ahí, ahí, la verdad, ya, ya, ya no entendí, eh, este, con todo respeto, y digo, una cosa es que uno sea obradorista, y que uno, eh, tenga mucha afinidad en lo que es el gobierno de la 4T, pero esto como que no queda claro, entonces resulta ser que sí estuvieron en los culitos diciendo quién sí, quién no, y quién iba a ganar, entonces, es cierto lo que dice Marcelo, es cierto todo ese tipo de situaciones, usted qué piensa, usted qué opina, ¿por qué? Porque una cosa es creer de manera ciega lo que nos puede decir el presidente de un partido, o la misma secretaria general de un partido, a lo que está peleando Marcelo Ebrard, no que me ponga del lado de Marcelo, simple y sencillamente ya hay una explicación un poco extraña, decía Salinas Pliego en su tweet, o en lo que posteó, decía que, ¿dónde habían visto que alguien ganara una elección sin tener tantos votos? Bueno, lo hemos visto en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en la elección de, ¿quién fue? Donald Trump, quien tuvo mayor cantidad de votos fue Hillary Clinton, pero como allá se gana por, por distritos, por ejemplo, pues le voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Creo que así se maneja allá en la Unión Americana, puede haber un distrito con 100 mil personas registradas y otro con 2 millones, pero a final de cuentas el que ganó Trump es de 100 mil y el de Hillary es de 2 millones, pero como Trump ganó más, sí, pues se puede decir que más distritos fue en ese momento elegido como presidente, pese que más cantidad de personas votaron por la otra candidata, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Lo que sí, señoras y señores, es que hay gente que pues sigue apoyando a Claudia, que ya no se están metiendo en camisa de once varas, y hablan aquí pues de la comparativa de las dos personalidades que en este momento pues están en boca de todos, ¿no? Dice Patti González Miranda, lo cortés no quita lo valiente ni lo mal hablado, quita lo vulgar. La diferencia, dice, la diferencia cuesta. Tendremos presidenta de izquierda y de la cuarta transformación, hablando de Xochitl Galvez y hablando de Claudia Sheinbaum, que mucha gente la ha criticado a Xochitl Galvez, quien hace meses de verdad no la tomaban en cuenta, y eso es en serio, nadie la tomaba en cuenta, en el PAN no la tomaban en cuenta. Sus aspiraciones eran ser una posible candidata a la jefatura de la Ciudad de México, que es algo muy importante, y quién iba a pensar que quien tomó la decisión, Claudio Quince González, o bien la cúpula de, la, 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 la cupulesca, bueno, la cúpula de estos partidos políticos, o bien la cúpula empresarial y política quien mueve a estos partidos, decidieron que Xochitl la iban a convertir en el fenómeno en unos cuantos meses, que iba a dar ese, esa, esa pelea, esa fuerza para poder contender precisamente contra Claudia Sheinbaum, que decían que ya era prácticamente la ganadora, pero aquí lo más importante es lo que usted opina, lo que usted cree, ¿de verdad les tronó ya el cuete en la mano a la gente de Morena? ¿Creen que esto sí le va a afectar? ¿Lo de Marcelo será cierto o es un montaje? Usted dígamelo, usted platíquelo, usted ponga su punto de vista, usted exponga, usted que vive las cosas también en este día a día y tiene su punto de vista muy personal. Gracias por estar con nosotros, les agradecemos enormemente el que nos hayan acompañado, ayúdenos, mire, síguele, síguele dando like a nuestros videos, y si tienen la oportunidad, mire, si ve por ahí una campanita, dele click, ayúdenos a crecer esta comunidad, comparta, comparta y haga crecer este ruedo político. Soy Víctor Hugo Márquez, cuídese mucho, nos vemos en el siguiente, en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima.